El Hospital Chiral de Vigo cierra este jueves sus puertas al servicio asistencial después de 60 años prestando atención sanitaria. Las urgencias, la unidad de críticos y el área materno-infantil se han trasladado hoy al nuevo hospital Álvaro Conqueiro. El emblemático edificio mantendrá sin embargo la actividad en los laboratorios de microbiología y análisis clínicos, que serán trasladados al Meishoeiro cuando acaben las obras de ampliación y adaptación, y un TAC del punto de atención continuada. El servicio de urgencias del Hospital Chiral ha cerrado a las 8 de la mañana, aunque un equipo médico se quedará durante el día para atender a los pacientes que permanezcan en el servicio desde la noche anterior. Tras completarse este proceso, mañana viernes se trasladarán las urgencias del Meishoeiro, con lo que significarán todos los servicios de urgencias del Complecio Hospitalario Universitario de Vigo en el Hospital Álvaro Conqueiro. El Chubi atendió el año pasado a 182.500 pacientes, lo que representa un promedio de 500 pacientes diarios de los que 120 fueron pediátricos.